Mi nombre es Marc Osses Noble, trabajo en la oficina territorial de Grecia. Según lo que me relatan mis abuelos, es que ellos venían de Haití con la posibilidad de trabajar en la construcción de lo que era la línea del tren, ahí por ahí del 1870, 1890, verdad, que las condiciones que se estaba viviendo en Haití no eran las más idóneas, entonces consiguieron en Costa Rica un lugar para asentar y formar su familia. La cultura afrodescendiente, ya asentada en lo que era la provincia de Limón, ellos nada más podían desplazarse por la ruta 10 que estamos hablando, que es la que va a Siquirres a Turrialba, y hasta Turrialba podían llegar. Posteriormente se hace una apertura a que la población afrodescendiente pudiera viajar hasta San José, y en esa oportunidad mi madre viaja a San José, ahí estudia ella enfermería, y terminamos de vivir en lo que es Siquirres, ahí es donde prácticamente se encuentra toda mi familia, que somos Siquirreños, nos sentimos Siquirreños de corazón. El sabor siempre lo reflejamos en cada cosa que nosotros hacemos, desde la comida hasta nuestro comportamiento, nuestros deseos. tenemos un ambiente propio, muy rico, de las cosas que nos identifican muy bien en Costa Rica. El Instituto de Desarrollo Rural es una institución que tiene mucho potencial, les puedo indicar que desde las oficinas, que estamos cara a cara con las familias de las zonas rurales, a nuestro país, a la hora de dar la función en nuestras oficinas, la hacemos de la mejor manera, en qué sentido, con mucha energía, que están bien acogidos como una familia, que eso también es representado por la provincia de Limón y toda su gente que estamos ahí. Tengo que aprovechar este espacio para mandarle un saludo a todo el pueblo limonense, y a todos los afrodescendientes de Costa Rica, a la oficina de Grecia también, por haberme acogido, y por el excelente equipo de trabajo que tenemos en la oficina, y a todo el personal del INDER, que motivarlos a que trabajen muy fuerte por los costarricenses en general, sin importar raza, etnia, cultura, sino por el desarrollo de Costa Rica. ¡Gracias!